¡Suscríbete al canal! La chaqueta, esta diadema que le tapa las orejitas, que bueno, eso está bien El body también lleva Y luego le llevaba con las manoplas, pero ahora no, porque está comiendo Está comiéndose su bollito Ya está sana al 90% yo creo Eres una gallina La que sigue mala es mama Mama está mala al 20% Está mala, ¿eh? Está bien al 80% ¡Buenos días! ¡Good Chocolatilla! ¡Buenos! ¡Qué tal! ¡Estáis cositas bonitas! Bueno Por fin, grabo, por fin Hay que fastidiarse Que tengo la cámara nueva, que estoy aquí deseando hacer vlogs Deseando hacer cosas Y de repente me pongo mala Y Martina también, o sea que estos días Os hemos tenido un poco abandonada No hemos podido grabar absolutamente nada Me cuesta respirar, ¿vale? O sea que hoy saldrá un vlog fatigado En fin Que bueno, como sabéis, hemos estado malas Estuvimos desde el martes hasta el viernes malas Yo todavía me quedan secuelas del constipado Pero estaba como yo Tenía como un cuadro así griposo Y se lo pasé a Martina Entonces a Martina parece que como que le afectó un poco más Porque tenía fiebres de 39, 38 Así que la tuvimos que llevar a urgencia Y nada, nos dijo el pediatra que pues que se la había pasado Que no pasaba nada Que estaría así 3 o 4 días La verdad es que acercó Porque 3 días ha estado Y mañana yo creo que ya estaba No, y mañana ya está bien bien No, Jonathan nos ha puesto malos Jonathan es que no coge nada Yo lo cojo todo Pero todo, desde pequeña De pequeña cada 2 por 3 tenía anginas Y siempre me encontraba mala Siempre, siempre tenía alta fiebre Siempre, al final me tuvieron que Que operar de las De las anginas y de las vegetaciones Por eso, porque Cada 2 por 3 tenía 40 de fiebre 38 de fiebre Siempre cogía todo En fin Yo de pequeña siempre me ponía mala Siempre Así que Pues eso, eso ha sido la razón De que este fin de semana No hemos subido ningún tipo de vídeo Estamos desaparecidos Pero es que hemos estado malos Prácticamente toda la semana Y a mí todavía No sé si me lo podéis notar por la voz Pero sigo Sigo así un poco cogida Lo que pasa es que ya Es como que necesitas salir de casa O despejarte Porque ya es que Estar en casa Es que te hace hasta mal Y nada Jonathan no Jonathan ha estado bien Ha ido al trabajo Perfectamente Yo no grabo porque no quería Así, pum Y ahora me Me estaba diciendo Que quiere cubos de rugby Ah, sí Que se ha viciado el chiquillo Me ha viciado el cubos de rugby Sí Porque Le cogí uno de esos Y se lo hace Y ahora pues Le entra a la gula De querer hacer más Y de investigar Todo el mundo De cubos de rugby Le dirías Dentro de poco viene Día del Padre Así que a lo mejor Con algún cubo de rugby Y cae Y otra cosita Hay que hagamos nosotras ¿Vale? Ah, hacer una cosita Y ya está Te hacemos un cubo de rugby Nosotras Sí, de arcilla ¿Eh? De arcilla Mira, compramos un cubo de rugby Y te pintamos Claro Ponéis fotos Te cortáis fotos Ah, es verdad Pues mira Es una buena idea Pero no es que es la buena idea Ya no la puedes hacer Porque ya quedaría mal Claro Bueno Y ahora vamos a una tienda Pues vamos a entrar A esta tienda De productos Internacionales Y bueno También vende productos gourmet Pero sobre todo Venden productos Pues Más americanos Ingleses También vende Productos japoneses Chinos Y bueno Pues está muy bien Aparte siempre suelen tener Alguna ofertita Que siempre pues viene bien Ya sabes Ya sabes Estamos de suerte O sea Oh baby I love Your madness It's so Incredibly beautiful Oh You shine like gold So selfless To all y y sí y y ¡Suscríbete al canal! Y de productos americanos, japoneses y de todo, o sea, es Internacional Gourmet Market Y la verdad es que nos ha regalado unas cosillas para hacer un vídeo Con la intención de que si todo va bien y le dais mucho apoyo, que lo vais a hacer Pues, nos darán más cosas Para robar y para hacer prometos y talleres muy chulos Mirad la bici más chula que tiene Martina ¿Para donde sea mayor? ¡Se va a cruzar, papá! ¿Cuál es esta habitación, hija? ¿Quieres subirte a la bici? Esta es la bici de mía y de mi abuelo ¿Y mía? Bueno, y tú ya porque te adueñas de todo Y mirar mi habitación Cuando era joven Y vivía aquí En un espejo Jonathan que está haciendo fotos a Al próximo chat lleno reto que vamos a hacer ¿Bien? Muy chulo A la etiqueta al chico, ¿no? ¿Pero esto ya está? ¿Ya estoy instaurando? No, hombre Mirad, mirad yo de pequeña Qué bonita Papá, no me eches Que no le eches Esta va a ser la próxima habitación de la Martí Cuando sea más mayor Y venga a dormir a casa los abuelos ¿A que sí? Que va a ser la próxima habitación de la Martí Para cuando sea un poco más mayor Y se quiera quedar en casa de los abuelos Que hasta se lo regalaron por su cumpleaños a Martina Fantasma Estoy grabando con el iPhone Por eso hay mala calidad Ay, mi chiquitina Parece buena y todo Así dormidita Y bueno, cuchufletillas Mientras que Martina estaba durmiendo la siesta Estaba leyendo todos estos comentarios Que tenía trazados de estos días atrás Y de verdad Quiero pediros perdón Porque no he podido contestaros a todos Normalmente intento contestar a todo el mundo Pero es que entre que hemos estado mal He tenido que hacer un montón de cosas He tenido reuniones Y se me ha acumulado el trabajo Y de verdad no he podido Contestaros Quiero pediros perdón a todas Y daros las gracias Porque dedicáis un poco de vuestro tiempo A vernos Y ya no solo a vernos Sino a comentarnos A darnos un like A darnos apoyo A darnos cariño Y eso es de agradecer siempre Y sobre todo en el último vídeo Que es el que Martina está malita Y nos habéis puesto Que se mejore el AP Que... Bueno, un montón de apoyo Y de mensajes de cariño Y de verdad que Nos hace muy feliz Ese tipo de comentarios Porque es como que nos da un subidón Más ganas de seguir haciendo vídeos Más ganas de compartir momentos De nuestra familia Junto a vosotros Y de verdad quería pediros perdón Por no poder contestar a todo el mundo Pero quiero que sepáis Que os leo a cada uno de vosotros Tanto en Youtube Como en Instagram Como los correos que me enviáis Como en Facebook Facebook suelo tardar un poquito más Porque es la red social Que menos pillo O que más desconectada suelo estar Pero tarde o temprano Lo sigo leyendo Así que muchas de vosotras Me escribís Porque tenéis problemas O porque Queréis que os dé mi consejo Pero es que muchas veces Me es imposible Contestaros Sé que a muchas de vosotras Os contesto Y a otras no Y de verdad Os quiero pedir perdón Perdón Porque Me encantaría contestaros a todas Pero es que a veces me falta Tiempo Tiempo físico En... Al día Para hacer todas las cosas Que quiero hacer Casa Niña Comidas Jonathan Vida social Editar Grabar Leer Comentar Muchas cosas De verdad Cuchupletillas Así que Creo que ya Va siendo hora De despertarnos Que son las 4 y algo De la tarde Berendar Bajarnos al parque Que es que estos días atrás Hemos estado Hemos estado en casa Hemos estado en casa Encerradas Porque hemos estado malas La peca ha estado con fiebre altas Y es que no hemos salido Y de verdad Necesito Salir a la calle Que me dé el aire Despejarme Y hoy que hace buen día Pues hay que aprovechar Y salir al parque De verdad Cuchupletillas Porque parecemos Fantasmas De las blancas Que estamos ¿Verdad? Hemos perdido Como un año De moreno Mi niña Que no se quiere despertar Y lleva ya una hora y media De siesta Lleva una hora y media Es una dormidora Te voy a comer Te voy a comer La tripa 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 Te voy a comer Te costó Evi Ya está tu abuela Dormiendo A ver ¿Qué te ha dado la abuela? A ver Un kinder ¡Qué rico! Como te consienten Como te consienten Primero el biberón Primero vamos a merendar Mira Toma chupete No quiero Con los patitos Con más de los patitos Quédate el chupete Para estar aquí No lo necesitas Vamos a poner Papá Papá ¿Qué hace el perrito? ¿Qué hace el perro? ¿Cómo hace el perrito, hija? ¡Oh, wow, wow! Es ese gato Miau Miau es el gato ¿Cómo es, hija? Eh, ¿a dónde vas? Dice que cuesta abajo Mucho más fácil ¿Eh? Bueno, cuchupletillos Pues nada Hemos venido al parque Que de verdad O sea, se agradece muchísimo Muchísimo La buena tarde que hace Porque Hace muchísimo calorcito Yo llevo la chaqueta Pero de verdad O sea, estoy pasando un calor Que por no llevarla en la mano No sé A lo mejor ahora me la quito Y la dejo en el carro Pues hemos aprovechado Y hemos bajado al parque Con mi abuela Porque de verdad Parece que Nos hemos puesto todos De acuerdo en la familia Y nos hemos puesto todos malos Porque Primero yo Luego Martina Mi abuela también ha estado mala Ahora mi abuelo Que está con la gripe Y eso que el hombre Se ha puesto Eh La vacuna Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Y nada Pues eso Hemos aprovechado Para bajar al parque Que la verdad es que Como hace muy buen día Está Con bastante gente Nada Martina Quería bajar A toda costa del carro Así que la hemos bajado Y ahora parece que Vamos en una procesión De Semana Santa Y que Vamos a llegar A los patos Cuando haya anochecido No te quites Bueno, hace calor Hace calor No pasa nada Parecen las dos Iguales Hola 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 En la pequeña no había Estos parques tan chulos ¿Verdad? Cuando yo era pequeño No había estos parques Pero nosotros nos íbamos a Al retiro O al parque de atracciones Es que era más barato Que lo que es ahora Te llevaban los tíos A todos lados Y tú también Yo contigo Con tu madre Sí No, y al retiro Hemos ido Y al parque de atracciones Hemos ido Quédate que es lo que te decía Abuela Que tú de pequeña Me llevabas a muchos lados Al cine Hemos ido a museos Hemos ido A muchos sitios No, los tíos te llevaban también No, los tíos también Te llevaban las ordenas Sí Te llevaban el parque de atracciones Y hemos ido a Chinchón Y mi abuela antes tenía un grupo de costura Y nos íbamos de minis viajes por ahí Espérame Espérame En los patitos Mira dónde están Uy, uy, uy Los patitos, patitos Nos hemos encontrado con mis tíos Y con su sobrina Y tal Y estamos aquí en el parque Pero qué sinvergüenza eres tú Venga, vámonos Dando un paseo ¡Olé! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Choca con el primo! ¡Toma ya! Sí, cuando yo voy de viaje La camioneta con mi madre Con la carretera Nos cruzamos ¿Eh? Con mucho respeto Y mucha educación No, no, no Les dejamos no Les voy a dejar a las niñas Que se siente con sexo Pero es que mi hija no se ha quedado quieta No No, 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 no Para todos los que se llegan ¿Eh? ¡Espada con el dragón! Ha llegado Jonathan Y antes de trabajar Que yo Ella me estaba llamando Que donde estaba Como habéis visto Hemos estado Con mis tíos Y mi abuela Y tal Con mis primos También Hemos estado En unos cantajuegos Con un payaso Hemos estado viendo El teatro Hemos estado Con mi Con mi primo Javi Y con Abril Que se lleva súper bien Así que Uy, con mi primo Javi No, con mi primo Sergio Perdón Así que Hemos estado todo el rato Por ahí Y nos acaba de traer Mi tía en coche Así que Imagínate Y mira Hemos comprado Bueno Nos la ha regalado Mi tía Raquel Para Martina Son para mí Porque había como Era benéfico Y todo lo destinado Iba para comida Para los niños Más necesitados Así que Así que La he comprado Mi tía Los dos peluches Y luego pues Hemos donado Comida Para los que más Lo necesitan Y Martina Viene ya Muerta de hambre Porque sí que ha picoteado Pero Ya son horas de cenar Y de dormirse A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Y a dormir Y tú que tal Ha pasado Como siempre ¿No? Como siempre Ha venido Ha venido ahora ¿No? Claro No ha tenido la de abajo Ah Pues te imaginaba más tarde Pensaba que íbamos a llegar Antes nosotras Fíjate Claro Si no hubiera miedo la de abajo Hubiera llegado antes Y eso porque He estado 10 minutos abajo Pues he estado 10 minutos abajo Porque no tengo la llave Del portal Y he tenido que esperar A que alguien me abriese ¿Vale? Eso ha sido vergonzoso No tengo la llave De mi portal Pues eso Que acabamos de llegar Entre unas cosas y otras Que hemos estado Todo el día por ahí Que si parque Que si luego hemos ido A la obra de Atro Ya me vamos Espera que te coge mami Que si luego Hemos estado A la obra de Teatro Hemos estado ahí Con los cantajuegos Haciendo actividades Para niños Así que hemos tenido Una tarde súper entretenida Luego he dado una vuelta Con mis tíos y mis primos Y ya para casa Así que Voy a hacer la cena Vamos a cenar Así que ya me voy a ir Despidiendo con chufletillas Un besote muy 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 grande Gracias por estar otro día más Junto a nosotros Y nada Que os quiero mucho Mucho Tírate un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Tírate un beso Un beso Un beso